Entonces yo me envío y yo voy a buscar a ella, pues cuando yo llevo a la casa de la joven, yo toco su cuenta, ella me atiende, ella me abre su cuenta, y yo le pregunto a ella, ella me manda a pasar, yo le doy la dirección, yo pasé a la sala de doctorado para que siempre sea mi doctorado, usted no sabe lo que viene conmigo, la corre con su niño y de la cajita donde mi padre guardaba el dinero donde va, a él se la tiene, usted la puede ver. O sea, tú te encuentras con esta, efectivamente, y reconoces la caja. Yo reconozco la caja porque esta es la caja de misteria de mi padre, yo sé que es mi padre guardado en mi hijo. Entonces, además, está moviendo su papá, ¿este es tu papá o mi papá? Con la misma caja. Con la caja, efectivamente. Entonces yo le reclamo a ella, yo le digo, explícame por qué, ¿cómo le sacan estas informaciones en la caja de mi padre? Como tú, ella me dice, no, yo no he demandado el niño, ¿es posible que sea el niño? ¿Cómo que el niño? Entonces, entonces, si es el niño, yo no le he mandado nada, puede haber sido el niño, entonces, yo quiero ver su niño, le digo a ella. Ok, doctora, ella, vaya, va a ser un niño, el niño viene. Doctora, me dijo, yo veo ese niño. Mira, doctora, yo, yo me sentí, yo pensé que ella moría. Doctora, la mirada de ese niño, doctora, es la mirada de mi padre. Créame, doctora, ese niño es mi padre. Yo no podía percibir a mí. Ese niño, ese niño me miraba de una forma increíble. Y yo me sentí a ese niño, yo le dije, mi amor, no me mandaste estos mensajes. Y el niño, si te encuentras, no nos recuerdas que el niño es mi padre. O sea, que el niño fue el que me mandó los mensajes, estos de fe. Gracias.